Por fuego, por cariño, ahí no hay nada, no hay nada en esas casas. Ahí vamos a esconder ese elemento dentro de una de esas casas y vamos a mandarle a alguien, le vamos a decir que no vean nuestras trampas. Ya, mi Gaudela, ¿cuántos buscan? Y ahí va a darle. Ella trabaja todos los días en el interior de las cárceles de toda la región, buscando sustancias. Y ahí se quedó sentadita, echado, de nuevo a su tierra. Y nos vamos con la pelota. Eso, la voy a buscar la pelota y la reñeamos. Allá se fue lejos su fuego. Ahí le entregamos otra. Ahí sí, muy bien. Mira, eso es lo que ella encontró el otro. Se sentó frente al elemento, ahora lo vamos a mostrar de nuevo. ¿Y qué recibe de recompensa? Una pelota, o sea, fuego. Ella sale de su camino y dice, ah, voy a buscar el color y voy a jugar conmigo. Eso, reflojo condicionado. Nada más que eso. ¿Ya? Podemos vosotros enseñarle a buscar lo que quieran. Usted, déjame un poquito de la señora. Está acostadita y le dice, aquí está Patricia. Aquí hay alguien. Y ahí está acostadita mirándole. Ahí está, un poquito de la señora. Y dice, ¿sie está? Eso, muy bien. Muy bien. La montamos solita, ¿no? La montamos solita, ya, la montamos solita. Esperemos que no se nos encame, pero si nos acaba el problema, la encontramos bien, entre fuerzas. Y se va, ostenta. Muy bien, ¿se quiere algo? Y le dice, oye, está aquí, Patricia. Aquí está. Pero el modelo se está conmigo, se va que yo le voy a buscar con más fuerza. Eso, muy bien. Muy bien. La forma que usted tiene la camisa de un índice, que es un elevador que consultará más que eso. Entonces, ella le hace sonar. Le atrae el servicio muy bien. Empezó a usar la balada. Usamos el servicio normal y se viene con la...